En los resultados obtenidos en el proceso de peritaje podemos concluir que los boletinos emitidos por el Consejo Nacional Electoral respecto a la elección presidencial dos mil veinticuatro están respaldados por las actas de escrutinios emitidas por cada una de las máquinas de votación desplegadas en el proceso electoral y asimismo estas actas mantienen plena coincidencia con los registros de las bases de datos de los centros nacionales de totalización. Esta sala certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del veintiocho de julio del dos mil veinticuatro emitidos por el Consejo Nacional Electoral donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el período constitucional dos mil veinticinco dos mil treinta y uno. Así se decide. Buenas noches, bienvenidos a este programa especial. Escuchábamos más temprano lo que fue la intervención de la magistrada y presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y de la sala electoral Carizlia Rodríguez, quien este jueves veintidós de agosto resolvió de esta forma la controversia que intentó deslegitimar los resultados de las elecciones presidenciales del pasado veintiocho de julio. La sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia de nuestro país dictó sentencia definitiva que convalidó los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral que confirmó el triunfo del presidente Nicolás Maduro. Esta decisión es el producto del recurso contencioso electoral presentado por el presidente de la República para que el tribunal con competencia en esta materia desarrollara una investigación exhaustiva y técnica para despejar esta pretendida crisis que intentó generar e instalar la facción más radical y violenta de la oposición. Al mismo tiempo quedó aclarado que no es una novedad de Venezuela que una instancia del máximo tribunal intervenga en este tipo de controversias ya que está estipulado en el ordenamiento judicial vigente así como ha sido un paso al que han recurrido otros países en casos como México recientemente en los Estados Unidos en la elección del año 2000 entre George Bush y Al Gore y en Brasil en donde el máximo tribunal electoral de ese país ratificó el último triunfo de presidente Lula. Para revisar la importancia de la decisión conocida al día de hoy así como su alcance en lo inmediato vamos a tener un programa especial con invitados calificados y por ende también muy especiales. Pero antes vamos a revisar qué dijo más temprano presidente Nicolás Maduro sobre la decisión de la sala electoral del Tribunal Supremo de justicia. Cada país tiene su mecanismo aquí hay dos caminos al final es uno solo hay dos opciones o el camino de la constitución las leyes la institucionalidad y la paz o el camino de la violencia el odio y la guerra civil ¿Quieren de ustedes paz o guerra? ¿Quieren constitución o violencia? ¿Quieren odio o amor? Bueno, hoy el Tribunal Supremo de Justicia en su sala electoral luego de hacer un trabajo técnico, científico, profesional y jurídico basado en las leyes como poder judicial de la nación ha emitido una sentencia histórica y contundente y nosotros decimos desde las calles de la Guaira y de Venezuela, santa palabra, hágase la paz respeto absoluto a los poderes públicos respeto al derecho a la paz respeto a la soberanía nacional justicia y a través de la justicia seguir transitando el camino de la paz del trabajo de la unión nacional del diálogo de los consensos presentes y futuros que respeten la constitución y respeten al pueblo bien, escuchamos lo que fue la reacción del presidente de la república más temprano desde el estado de la Guaira con respecto a la decisión de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia que convalidó los resultados del Consejo Nacional Electoral que dieron el triunfo al presidente Nicolás Maduro con el 51,95% de los sufragios ha dicho santa palabra lo que diga el Tribunal Supremo de Justicia es la decisión inequívoca se respeta y así lo ha dicho con una frase muy popular pero elocuente inequívoca en nuestro lenguaje de que hasta aquí estaría llegando esta pretendida controversia que ha planteado la extrema derecha la facción más violenta de la oposición en Venezuela les decía que teníamos invitados especiales calificados para revisar distintas perspectivas de esta decisión y tenemos acá en el estudio vamos a esperar que nuestro director nos ponga en pantalla a nuestra primera invitada Patricia Villegas presidenta de Telesur tenemos a Olga Álvarez abogada constitucionalista tenemos al presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez estamos viendo a Patricia Villegas en pantalla Olga Álvarez Jorge Rodríguez diputado de la Asamblea Nacional presidente y tenemos vía azul al analista político y también comunicador Miguel Ángel Pérez Pirela con quien vamos a estar tratando de revisar durante el equipo tenemos en pantalla a quien damos la la bienvenida a Miguel Ángel a este espacio a este programa especial vamos a abordar la perspectiva comunicacional constitucional el análisis político y también la posición lo que se va a desarrollar desde uno de los poderes públicos como es la Asamblea Nacional más temprano tuvo también un posicionamiento una declaración el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez que tenemos acá acompañándonos en este programa y quería preguntarle cuál va a ser el paso siguiente después de esta decisión ya se cierra este capítulo de la controversia sobre las elecciones viene algo más yo creo que lo que ocurrió hoy en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia constituye un hito histórico de lo que representa el funcionamiento de un Estado con los papeles que cada uno de los poderes públicos ejerce en materia de colaboración entre los poderes de concomitancia en el desarrollo de esos poderes y principalmente lo que es el fin último del funcionamiento de un Estado de un Estado sano de un Estado deficiente que es preservar la salud social del país preservar la paz de la república preservar los principios inalienables de soberanía de independencia y la sapiencia la la sabiduría con que los tres magistrados dos magistrados y un magistrado del Tribunal Supremo en sala electoral hoy establecieron una sentencia que tiene que ver con un planteamiento que hace la cabeza del Estado el jefe del poder ejecutivo el presidente Maduro en pleno furor fascista en plena arremetida de lo que ya queda perfectamente claro fue un golpe de Estado en contra de la paz en contra de los ciudadanos 25 venezolanas y venezolanos fueron asesinados en 48 horas en 72 horas pero la mayor parte de los asesinatos ocurrió en la madrugada del 29 de julio para el 30 de julio y fueron a las casas a matar mujeres porque eran porque habían cometido el gravísimo delito de ser jefe de una VH o asesinaron a dos comunicadores sociales de una radio comunitaria o asesinaron a personas solamente porque tenían aspecto de chavista o porque un señor con pinta de chavista estaba caminando por la plaza Oleari es decir era un golpe bien orquestado con toda la plataforma comunicacional que es el arsenal principalmente que ellos tienen con el apoyo claro de los poderes fácticos imperiales del planeta con la la voz de los lacayos que siempre salen el tal Boris el arrastrado de Boris el otro el otro que siempre van a servir de comparsa a lo que la administración estadounidense señale Boris parece que es el más sobresaliente de todos porque siempre se menciona Boris y los demás además se la quiere inteligente hoy cito un verso una frase maravillosa del poeta chileno Vicente Huidobro que decía adjetivo que no da vida mata saltando hacia adelante diciéndole que nosotros le íbamos a insultar y entonces dice pero igual hablo como como el poeta Vicente Huidobro adjetivo que no da vida mata para él no tenemos adjetivo para él tenemos sustantivo arrastrado eres un arrastrado eso es un sustantivo eso no es un adjetivo eres un lamesuela eso no es un adjetivo eso es un un sustantivo el lamesuela de Boris pero a lo que nos importa en esta sentencia en esta sentencia de el Tribunal Supremo de Justicia lo primero que ocurre es que se soporta la fuerza de la constitución Olga sabrá más de de eso que yo pero incluso como siempre estos sectores de la extrema derecha empiezan a señalar que no hay competencia que el Tribunal Supremo no tiene competencia como no va a tener competencia si en todos los países del mundo a las decisiones que toma el órgano electoral correspondiente cualquiera que ella sea siempre tiene que haber una instancia de alzada como dicen los abogados es decir pasa algo aquí y yo voy a un sitio donde se dirime de manera definitiva que se estaba dirimiendo aquí justamente frente a la arremetida violenta fascista el presidente de la república y presidente electo en ese momento acude al Tribunal Supremo de Justicia en sala electoral amparado en el artículo 297 pero por Dios son cinco líneas yo he visto abogados con posgrado no sé dónde y los he visto decir cada barbaridad y son incapaces de leerse cinco líneas en un libro de este tamaño aquí está perfectamente claro que la jurisdicción en temas electorales el contencioso como dicen los abogados es la sala electoral del Tribunal Supremo y aquí va el presidente a decir miren es un golpe de estado hay una remetida en contra del sistema electoral el sistema electoral fue salvajemente atacado hay muchísimos testimonios de expertos en temas de ciberseguridad que señalan que nunca antes habían visto un ataque como el que recibió el sistema electoral completo porque no solamente fue el ataque al sistema de transmisión quemaron sedes del poder electoral en varios estados atacaron el material electoral fue un fue un ataque en toda la línea que perseguía perseguía que no se pudieran dar los resultados la noche del 28 de julio para ellos poder instalar su golpe muy parecido al 11 de abril solamente que el 11 de abril fue un golpe de los medios de comunicación muy parecido al esquema de Bolivia también muy parecido al esquema de Bolivia entonces no había resultados por el Consejo Nacional Electoral por la imposibilidad frente al ataque y ellos aparecían con una página web que curiosamente habían contratado tres días antes el viernes 27 de julio dos días antes contratan una página web y la guinda en una novel que es casualidad de Amazon uno de los mayores agresores que ha tenido Venezuela los tres mosqueteros de la maldad y los tres dictadores verdaderos del nuevo poder que está amenazando la libertad del planeta y entonces si ellos ya habían contratado la página la intención que ellos tenían era publicar estas cosas falsas que publicaron ¿qué importancia tiene? que el presidente va al tribunal el tribunal de inmediato se aboca y claro no quisiera extenderme demasiado en los elementos fundamentales de esta sentencia pero hay un elemento que yo creo que debemos resaltar el primero de ellos es que no es Venezuela la única instancia el único país del mundo que tiene la instancia superior tribunalicia a la cual acudir en la sentencia están establecidos varios ejemplos pero son decenas centenas los países del mundo que tienen una jurisdicción de tipo judicial México una oposición muy parecida a la oposición venezolana que desprecia el desarrollo de procesos transformadores como el de la cuarta T en México y aquí en Venezuela y de inmediato con la prepotencia que los caracteriza impugnó el resultado electoral el tribunal decidió no mire ganó Claudio Chaimbo como en efecto ocurrió Brasil señor Celso Amorín sé por qué se lo digo señor Celso Amorín en Brasil el el que llegó segundo un fascista llamado Jair Bolsonaro impugnó las elecciones el tribunal superior electoral de Brasil toma una decisión y que se desencadena un intento de golpe de Estado exactamente igual que aquí en Venezuela porque en el caso de Brasil al menos Jair Bolsonaro acudió a las instancias para una característica de la derecha en Venezuela es una cosa bárbara estuvimos revisando Olga fue consultora jurídica del poder electoral y fuiste rectora también del poder electoral no no pero fuiste consultora fuiste director del poder electoral yo estuve revisando la derecha venezolana jamás ha reconocido un resultado electoral nunca desde el año 2004 para acá en 20 años que han habido qué sé yo 15 16 elecciones jamás han reconocido una elección en la que hayan perdido el 2004 dijeron que hubo fraude en el referendo revocatorio que confirmó la presidencia de Hugo Chávez no reconocieron en el 2006 casi linchan a Manuel Rosales porque dijo no si perdí pero no perdí por tantos votos le dijeron fraude lo bajaron y se fue la transmisión por alguna curiosa razón no reconocieron la elección presidencial del año 2013 que escogió el presidente Maduro 11 muertos costó la barbarie protagonizada por Enrique Capriles Radonji que llamó a la violencia que llamó a que la gente saliera a quemar a matar a destruir 11 venezolanos fueron asesinados en esa oportunidad no reconocieron la elección del año 2018 ni siquiera participaron en esa elección no reconocieron la elección de asamblea constituyente solamente reconocieron el resultado del año 2015 porque fue la elección que ellos ganaron para generar el desastre que vino después por eso hay otras cosas a discutir aquí ya nosotros no podemos continuar por ejemplo con una ley de partidos políticos como la que tenemos hasta ahora que data del año 64 y que tiene una reforma en el año 2010 vamos a desarrollar esos aspectos más adelante y vamos a revisar con la abogada Olga Álvarez justamente los aspectos jurídicos constitucionales que intervienen en este recurso contencioso introducido por el presidente de la república algunos factores políticos intentaron desacreditarlo diciendo como el presidente de la república que se supone ganó la elección va a impugnar la elección en donde ganó ¿es eso destabellado la decisión la medida que tomó el presidente de la república? Mira primero hay que aclarar a la opinión pública porque todavía hay quien insiste en desorientar y desinformar maliciosamente al pueblo venezolano y a la comunidad internacional lo que se introdujo no fue un recurso impugnatorio de resultado electoral o sea en la esfera de lo público había un cuestionamiento y un desconocimiento del poder electoral que es la única rama del poder público que tiene competencia exclusiva y excluyente para dar resultados oficiales sobre el proceso electoral se desconoce el poder electoral pero también luego se intenta desconocer todo el ordenamiento jurídico se desconoce la jurisdicción electoral que es especialísima en materia electoral y se intenta confundir diciendo que él está impugnando no él lo está impugnando él lo que presentó fue un recurso dentro del marco de las competencias de la sala electoral bien como decía el presidente de la asamblea Jorge Rodríguez que está en la constitución del 297 pero también está en la ley orgánica del tribunal supremo de justicia y también está en la jurisprudencia porque en la jurisprudencia hay un abanico de pretensiones que cualquier persona que sienta lesionado derechos políticos electorales puede acudir ante la sala electoral para presentar la situación bien sea recurriendo un acto o bien sea planteando una declaración en este caso el presidente de la república se estaba lesionando sus derechos en este caso el presidente de la república para explicarlo por supuesto el cuestionamiento del poder electoral en cuanto a las facultades que tiene de dar los resultados oficiales el golpe que se estaba intentando mediante un fraude de ley porque este sector utilizó las leyes electorales para participar pero con otros objetivos eso es un fraude de ley entonces digamos que ante la situación del desconocimiento de la marcada digamos campaña que se estaba haciendo para desinformar al pueblo venezolano y mentir al pueblo venezolano el presidente buscó una solución constitucional como la buscó en el 2017 para acabar con los actos terroristas la solución constitucional cuál era ir a la garantía que ofrece la constitución que es la garantía jurisdiccional sobre los actos electorales en venezuela digamos que hay dos instancias importantes una que administra garantizando la imparcialidad la celeridad etcétera y la fidelidad del voto y otra que garantiza al pueblo cualquier cualquier recurso que pueda tener para digamos que validar una situación electoral o para reclamar por ejemplo para que sepa en el recurso contencioso en el contencioso electoral se presentan solicitudes de convocatoria de elecciones y no van contra ningún acto no están impugnando nada o se solicita una mera declarativa en relación a que se valide un reglamento eso no está impugnando nada pero eso entra dentro de las competencias eso se lo digo a los abogados pseudo abogados que se dedicaron a hablar sobre la ley orgánica del tribunal supremo de justicia sobre la ley orgánica de procesos electorales pero ni siquiera se tomaron la molestia ni de leer el reglamento sobre todo con el tema de la diferencia entre la presentación de resultados y la publicación de resultados en gaceta electoral o sea esas diferencias tan importantes para entender lo que está ocurriendo esto parecerá que los desconocen entonces es importante otro tema esto es cosa juzgada ¿a qué se refiere con cosa juzgada? cosa juzgada significa que no hay recurso posible contra la decisión de la única y máxima autoridad jurisdiccional es inapelable la decisión en la sala electoral santa palabra se cierra este capítulo se cierra este capítulo este es el final como dijo alguien por ahí este es el final patricia patricia desde la perspectiva comunicacional fuera de nuestro país que también ha sido uno de los frentes que se han empleado para atacar a venezuela para generar este clima de desestabilización tú como presidenta de medio de comunicación que tienes también contacto privilegiado con otros agentes comunicacionales ¿cuáles son las reacciones? ¿cómo cómo han cómo te han consultado te han preguntado sobre cómo es el clima actualmente en venezuela? ¿se están dibujando otro escenario catastrófico distinto al que estamos viviendo en el país que es de absoluta tranquilidad? bueno en el gremio de los periodistas también hay compañeros que leen poco así como hay abogados que leen poco y políticos que leen poco el presidente dijo muy rápidamente el presidente maduro dijo muy rápidamente que estábamos frente a un golpe de estado y pienso que esa declaración fue muy importante en términos comunicacionales para los ciudadanos en Venezuela los medios de comunicación y en este caso digamos las expresiones que ellos tienen en las redes sociales y como hemos venido en estas últimas horas denunciando de manera muy importante lo que llamamos influenciadores que deberíamos yo pienso cambiarles ese nombre porque es como demasiado rimbombante para lo que para lo que hacen y para lo que impactan tenían un rol un juego había un golpe de estado que tenía como en el año 2002 tenía unos protagonistas un papel cada uno de esos protagonistas y dentro de eso jugaba una parte muy importante de los medios de comunicación pienso que sobre todo los medios de comunicación internacionales si tú ves todavía hoy un canal como CNN en español que tiene hoy por hoy muchísima fuerza en la conversación digital cierto no tanto en la pantalla tradicional su cintillo dice Venezuela en vilo entonces cuando tú estás en un medio de comunicación como Telesur por ejemplo y muestras imágenes de un día como hoy sacamos una moto con una cámara y paseamos esa moto por distintos lugares de la ciudad de Caracas y la gente está comprando la gente está en los centros comerciales la gente está llevando a los niños al fútbol al béisbol en vacaciones la gente está haciendo deporte ejercicio en la calle entonces es como demasiado contraste entre la realidad real y la realidad de las redes sociales y de los medios de comunicación y pienso que ese es uno de los elementos fundamentales del tema comunicacional de esta jornada no solamente en lo precedente que sí también pero desde el 28 en la madrugada porque el 28 durante todo el día no sé qué piensan nuestros otros dos compañeros esta noche tres invitados que también incorporado Miguel Ángel una jornada con Miguel Ángel que está por por día Zoom fue una jornada en la que nadie podía mostrar nada distinto a lo que realmente estaba ocurriendo pero cuando se da el punto de partida para el desarrollo de lo que el presidente Maduro le vocabilifica como golpe empezaron todas las tergiversaciones de manera muy relevante sobre la realidad de este país y lo que creo que hay que decir a esa primera pregunta es que así como hubo actores políticos actores económicos también hubo actores mediáticos actores en las redes sociales actores de esos que llamamos influenciadores que han participado de una manera coordinada organizada en este golpe ¿qué pasa? que en Venezuela particularmente la sociedad tiene unas vacunas contra el golpe creo que juega un papel muy importante que se denuncia sin ningún tipo digamos de excusas ni de ambajes que hay un golpe de estado eso no sucedió en Bolivia por ejemplo eso es una de las diferencias de lo que pasó entre Bolivia y Venezuela en Bolivia en ese momento hubo mucha confusión los actores lograron interferir de una manera muy importante no había claridad comunicacional y por tanto tampoco nadie sabía la ciencia cierta que estaba pasando aquí sí hubo una reacción muy rápida del gobierno y la gente tiene unas vacunas contra el golpe primero porque ya lo han vivido o sea no es una cosa extraña pero segundo porque también aquí se ha hecho y me refiero al campo comunicacional un esfuerzo enorme o sea tuviste al presidente Maduro en tres, cuatro, cinco actos de campaña en el último tiempo que fue impresionante los actores políticos como uno de tus invitados habla permanentemente explica este mismo programa significa un esfuerzo de estar explicando hablando contando hay una gran apuesta comunicacional que no es de ahora tampoco es una enseñanza del comandante entonces no se deja ese espacio vacío no se abandona nunca la batalla comunicacional la lucha siempre se está con la verdad por delante demostrándose la gente te dice y porque además está conseguido así no te reprocha te juzga te condena por las redes sociales pero tú tienes una verdad que es inobjetable el país está en calma la gente está disfrutando de un día como cualquier otro día en una ciudad como Caracas y esa es la realidad en Vilo no existe sino en esa otra realidad paralela que no puede en todo caso estar por encima de la realidad real y creo que esa es una de las grandes enseñanzas que nos ha dejado este nuevo episodio de golpe y es que la gente no creyó el cuento no se comió el cuento pero no porque oye es que no sino porque hay una cantidad de factores que han hecho del venezolano de la venezolana incluso de distintas tendencias políticas que ven y entienden su realidad de otra manera como no está sucediendo en otros pueblos de nuestra región y será digno de estudiar de detallar de desmenuzar así como la actuación de las distintas instancias del estado venezolano en estas jornadas y seguramente habrá que estar alerta porque en este instante en donde tal vez hay alguna confusión en estos actores comunicacionales estarán también cocinando alguna estrategia para avanzar en función de contrarrestar esta decisión y el impacto de esta decisión de la sala electoral decisión que justamente hay que acatarla presidente de la asamblea nacional pero que pasaría en el caso de aquellos actores que pretendan ir en contra de ella y desacatar esta decisión hay que colocarle el prefijo des a la palabra acatar estarían desacatando una decisión del tribunal supremo que por esta constitución tiene que ser acatada por todo el pueblo de Venezuela por todos los ciudadanos de este país como bien decía Olga y Patricia también lo resaltaba es inapelable una decisión del tribunal supremo de justicia y esa fue la razón principal por la que el presidente acude al tribunal y por la que el consejo nacional electoral se somete rápidamente a una solicitud que hizo el tribunal supremo de justicia pero va a haber consecuencias legales políticas de ello sin duda alguna sin duda alguna una de ellas es una decisión que tomó hoy la asamblea nacional de establecer una nueva ley de partidos políticos para que los actores políticos asuman con responsabilidad el papel fundamental que tienen en la interacción con la sociedad venezolana hemos tenido siempre esta derecha siempre pero siempre en la historia reciente en la revolución bolivariana han estado a merced de las decisiones de la administración Bush u Obama o Trump o Biden en este momento es una cosa realmente pasmosa como están subyugados por las decisiones que tome un determinado funcionario de la administración norteamericana incluso la plataforma unitaria fue obra de James Astori eso no lo estoy diciendo yo eso lo dicen algunos de los representantes que participan en la llamada plataforma unitaria dicen este invento maldito ha sido de James Astori porque fue Astori quien los convocó a Bogotá y le dijo ustedes de ahora en adelante no se van a llamar G3 ni G4 ni MUN ni nada se van a llamar plataforma unitaria y en esa plataforma unitaria para poder controlar algunos discos los que estaban por allí entonces puso una cantidad de partidos pequeñitos inexistentes a tener la misma capacidad de voto que tuvieran los otros partidos más grandes es decir es una siempre han estado a merced de lo que los gringos digan pero ahora ya se les fue la mano porque ahora solicitan invasiones yo me pregunto ¿qué país del mundo permite que una persona que dice venga un ejército extranjero y ocupe el territorio de la república y viole mujeres y asesine personas y destruya edificaciones y bombardee ciudades entonces esa persona que solicita esa barbaridad pueda ser candidato al menos aconsejar en un consejo municipal en cualquiera de los 335 municipios ¿qué país del mundo aceptaría? ¿aceptaría Francia un candidato a la presidencia que solicite que Rusia invada a Francia? es inaceptable ¿aceptaría Estados Unidos un candidato a algo que proponga un golpe donde los militares se levanten en contra de la constitución y de los reinstituidos? no, no no solamente no lo aceptaría estaría preso y le meterían cadena perpetua a quien incurra en un delito de esa naturaleza eso nos obliga a pensar y a reflexionar que la sociedad venezolana y las instituciones requieren de instrumentos mucho más poderosos una nueva ley de partidos políticos reformar la ley de procesos electorales que los partidos políticos no tengan esa impunidad en el momento de la actuación que por ejemplo es un debate que está en boca el presidente Maduro ha dicho Venezuela es el epicentro del gran debate contra el fascismo en el planeta que tiene visos de extrema gravedad porque viene unido como dice Patricia a una estrategia comunicacional bien orquestada que va directamente al óvulo frontal de los habitantes de este planeta que va directamente a poner a las personas a buscar todo el tiempo satisfacción inmediata a través del like o a través de explotación de cosas tan primitivas en la mente humana como es el caso del narcisismo primario que nos ponen en una situación de extrema peligrosidad porque rápidamente logran sembrar una situación de odio que hace 48 horas la gente no necesariamente estaba dentro de su bagaje digamos así mental y psicológico muchas de las cosas que vimos de los gritos de los apavientos de los mensajes vamos a picar a tal o cual persona y te lo vamos a devolver en unas bolsas cuántas personas que por el gravísimo delito de haber participado en una tarima cantando en la campaña de presidente maduro que por cierto fue de las más vistosas hermosas musicales y alegres campañas que he visto yo en mi vida y que creo que ha visto Venezuela en toda su historia entonces por el hecho de que tú decidiste cantar una canción y acompañar al presidente maduro merecía que a tu pareja que a tus hijos que a tu mamá los asediaran por las redes los asediaran en sus vehículos les pusieran cruces de velas encendidas en las fachadas de sus casas esas son cosas bárbaras y todo eso fue orquestado a través de todo este bagaje que está plenamente planificado organizado es en modo alguno espontáneo no sé si estás viendo es viral ahora que están apareciendo una serie de influencers y además antes un opinador en un medio de comunicación era un señor que ilustre Pedro Barrueta había que leer algún libro y haber estudiado algo tenías que haber leído algo pero tú ves a unos analfabetas funcionales a unos ágrafos tú los ves a unos que eres tú yo soy influencer ¿por qué? porque maneja un Uber en Argentina ese que maneja el Uber en Argentina fue desmantelado porque resulta que lo contrataron por 400 dólares sembró odio sembró destrucción y sembró el afán de perseguir chavistas una página que es de historia que está dirigido a los niños una página mexicana hoy salió esa página mexicana que tiene un mapa con unos ojitos no sé si tú lo has visto y que tiene historia que habla 5 mil dólares cobró al equipo de María Corina Machado para que saliera diciendo ah pero yo voy a decir palabras voy a decir frases típicas como violencia como desasosiego las palabras que rápidamente llegaron a la mente del planeta presidente de la asamblea vamos a incorporar a esta conversación justamente que estamos hablando de comunicación de programación programación a través de palabras claves para generar estos distintos primitivos a nuestro analista también experto en comunicación Miguel Ángel Pérez Pirela que vamos a tener en pantalla incorporado a continuación para justamente preguntarle sobre el desarrollo de este escenario que estaba describiendo el presidente de la asamblea nacional diputado Jorge Rodríguez y al mismo tiempo aprovechar para preguntar tu lectura política de esta decisión de la sala electoral tomando prestada la frase del diputado Jorge Rodríguez ¿es este el final de hasta el final? bueno no escuché la pregunta vamos a recapitular bueno vamos a empezar por la última pregunta tu lectura política de la decisión tomada por la sala electoral del tribunal supremo de justicia y estaba tomando prestada la frase del diputado Jorge Rodríguez para hacerte la pregunta a ti ¿es justamente esta decisión el final del hasta el final? ok bueno muy buenas noches a todos y a todas los usuarios y usuarias a ustedes queridos compañeros y compañeras bueno lo que sucedió hoy día puede ser analizado incluso desde el punto de vista de la filosofía porque y de la filosofía del conocimiento por una parte y de la filosofía política de otra y me explico porque a través del tribunal supremo de justicia hoy se dio una ración de realidad a una especie de locura colectiva creada no espontánea no natural y digo por una parte desde el punto de vista de la filosofía política porque esto no es nuevo ya lleva muchos años en Venezuela las lógicas imperiales están tratando de crear por una parte una un para estado filosofía política y por otro lado desde el punto de vista de la epistemología de la filosofía del conocimiento se está tratando de crear una para realidad hoy el tribunal supremo de justicia atacó tanto la creación de este para estado como de la para realidad me explico con el experimento de de Guaidó e incluso mucho antes se trató de crear un para presidente de la república es decir un para poder ejecutivo una vez que esto falló y en el tránsito se creó una para asamblea nacional que supuestamente sigue existiendo de la misma forma por esos años se creó un para tribunal supremo que también abortó después de un poco y esta y este fenómeno de laboratorio que se preparó para el 28 de julio por parte de los factores más radicales de la oposición estaban también tratando de crear un para consejo nacional electoral ahora con la decisión del tribunal supremo de justicia hoy este para poder electoral también abortó y por qué se quiere crear un para estado a través de las lógicas de los estados unidos del departamento de estado porque crear un para estado quiere decir quitarle al petróleo venezolano las mayores reservas del mundo quitarle a la quinta reserva de gas del planeta quitar a nuestras fuentes acuíferas nuestros minerales preciosos a nuestra mega biodiversidad un estado que los proteja es decir detrás de toda esta lógica de los guaidó de los Edmundo González Urrutia de la María Corina Machado de súmate de un supuesto de una página web con supuestas actas existe la voluntad manifiesta simplemente de deshacer a cuenta gotas a través de distintos elementos metodologías tácticas y estrategias al estado nación venezolano y hoy con el tribunal supremo de justicia desde el punto de vista de la creación del par estado esto fue erradicado porque se demostró uno que esto no es una república bananera dos que esto es un estado nación moderno con instituciones que funcionan esto es una república cuyos poderes públicos velados acompañados por un pueblo y por una democracia participativa y protagónica valen están activas pero por otro lado también se dio al mismo tiempo la creación de una para realidad y por eso hablo de la filosofía del conocimiento de la epistemología y podríamos hablar incluso de la filosofía de la comunicación porque actores como lo que ustedes han señalado influencers medios de comunicación nacionales e internacionales revista semana de bogotá new york times washington post le monde le figaro el país de españa trataron de crear una para venezuela ya un para país es decir un país inexistente que solamente existiría en los medios de comunicación internacionales y que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad venezolana es por eso que después de las elecciones del 28 de julio ellos tuvieron que lanzarse a la calle un plan que ya estaba estipulado y recuerdo las palabras de jorge rodríguez aquí presente cuando dijo ah entendimos entonces que el plan no era electoral que se estaba dando otro tipo de plan pero ese plan fue abortado gracias a las autoridades nacionales en 48 horas es decir 29 y 30 ya el 30 en la noche había mermado toda esta violencia que ellos querían institucionalizar por semanas o por meses y al perder las calles ellos se tuvieron tuvieron que llevar esa para realidad esa para venezuela a los medios de comunicación 3.0 y a los influencers a nivel internacional hoy día lo único que le queda a este plan macabro de destrucción del estado nación venezolano de destrucción de venezuela como patria como república lo único que le queda es el ámbito internacional entre comillas e internacional de bogotá de madrid de miami de estas pocas capitales del activismo extremista porque gran parte de los países del mundo ya han aceptado al único presidente que existe en venezuela que se llama nicolás maduro en este sentido entonces para cerrar mi idea es que lo que sucedió hoy en venezuela con la decisión del tribunal supremo de justicia fue una dosis de realidad que echa por la borda todo este plan macabro de la creación de una de una pararealidad tomando justamente prestado y la expresión o la reiteración sobre lo paralelo este impulso este apetito por crear instancias paralelas por parte de la posición extremista quería aprovechar la apreciación de la abogada Olga Álvarez justamente que corresponde para estas personas que tienen ese impulso de crear plataformas crear instancias paralelas que ración de realidad tomando prestada la expresión de Miguel Ángel le corresponde a estas personas la ración de realidad le corresponde a la jurisdicción penal en este momento digamos que ya lo electoral fue resuelto pero eso no es represión dirían ellos no 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 ellos han cometido ilícitos constitucionales y fue declarado además por la sala que están cometiendo ilícitos constitucionales además de delitos electorales pero la usurpación de función el forjamiento de material electoral porque a todas luces todos pudimos observar cómo en esa página que nombrara el presidente de la asamblea había actas forjadas todo eso será investigado la orden es que la fiscalía siga investigando los delitos el tema de fraude de ley y además que si hacemos un mapeo digamos de la realidad la actuación no fue solamente desconocer a los internos sino está enlazado con grupos fuera de este país que están digamos financiando involucrándose en este intento nuevamente de desdibujar a Venezuela desdibujar a la soberanía y eso tiene una obviamente una sanción penal importante estamos hablando de ilícitos que pueden considerarse de traición a la patria además de ilícitos comunes como usurpación de funciones o forjamiento de actas diputado quería mencionar algo cuando está hablando Miguel Ángel sí porque mientras Miguel Ángel le hablaba yo tratando yo sé que él y yo somos fanáticos de la novela negra de las novelas policíacas tratando de como de establecer el modus operandi del crimen que se cometió que se cometió y que siguen cometiendo algunos de los supuestos actores políticos de la extrema derecha venezolana ¿cómo fue el crimen? ¿cómo es el CSI con esa serie donde tú vas y después hace el estudio forense del evento criminal? pues bien ellos jamás hicieron campaña electoral ellos jamás se dedicaron a presentar argumentos acerca de cuáles eran las razones por las cuales el votante debía sufragar por ellos se dieron la tarea de organizar grupos de delincuencia celularmente distribuida en el territorio nacional advirtieron que no iban a aceptar los resultados y eso por si es un ilícito y eso como dice Olga es un fraude de ley es decir como tú te inscribes pones tu foto pones el nombre de tu partido y eso es razón suficiente para que el Consejo Nacional Electoral digan mira hasta aquí llegaste pajarito porque si tú no acatas las normas que están establecidas en las leyes de la República y en la Constitución Nacional que razón tienes tú de estar aceptando algunas cosas que te convienen y otras no en materia de legislación electoral pero lo dijeron solamente vamos a atender nuestras actas lo dijo Villagopilleri 10 días antes de la elección luego hacen ese ataque cibernético brutal que solamente pueden hacer los grandes poderes que tiene en este momento y controlan las redes sociales y me atrevo a decir están buscando la forma de controlar la mente de los habitantes de este planeta de los 7000 millones ¿están desarrollando cheques para personas de los mods? yo no sé quién es el salvaje que se va a poner el NeuroLink ese de los mods se va a convertir en un esclavo de los mods si ya lo están logrando y ya lo están logrando a través de TikTok de Instagram de X de Facebook de Whatsapp si lo están logrando a través de eso imagínate tú que tú permitas que tu cerebro que es tu libre albedrío le coloques un chip para que él te controle la mente es exactamente igual a lo que pasaba en los años 40 y los años 50 cuando alguien era díscolos hay una película muy famosa con Jessica Lange que se llama Frances que le hacen una lobotomía a una actriz sencillamente porque es una persona rebelde libre esa es una verdadera lobotomía moderna 3.0 pero el crimen déjame seguir con el crimen entonces ellos llegan y dicen solamente vamos a tener nuestras actas atacan el sistema electoral venezolano para ralentizar para enlentecer el proceso de totalización y el proceso de publicación lo que ellos más atacaron fue la publicación por parte de la página web del Consejo Nacional Electoral la pregunta que se haría cualquier detective de Nuevo Cuño ¿para qué? ¿por qué estaban enlenteciendo eso? ¿para qué beneficio? porque ahí es donde estaba el forjamiento y el fraude que estaban cometiendo agarraron no sé si recuerda y es importante recordar que ese mismo día este señor el mundo González que me gustaría mucho ver una resonancia magnética de ese cráneo porque empezó a decir no sabemos tenemos el 30 tenemos el 40 tenemos el 42 después la otra señora dijo no tenemos el 70 después dijo que tenían el 68 horas después bajó la cantidad de actas que tenían después pusieron otro pobre señor ahí que pasaba por allí que se llama Mar Barbosa y dijo que tenían el 45% de las actas conclusión no sabían que era lo que tenían y luego montan una página web y en esa página web ya está completamente demostrado que el 83% de esos papeles que montaron ahí están forjados ¿qué es lo grave de eso? lo grave de eso es que lo realmente bárbaro y que habla de que la verdadera intención es destruir a Venezuela para apropiarse de ella es que el secretario de estado del supuestamente país más poderoso del planeta con eso con esos papeles guindados en una página web dijo no, no yo no creo en nada de lo que salga de Venezuela sino en esos papeles algunos países lacayos de algunos gobiernos lacayos de América Latina hicieron lo mismo las actas las actas las actas y hoy se transformó en un fetiche claro publiquen las actas publiquen las actas era la gran frase además en las redes sociales y hemos visto como decía Jorge hace unos minutos que justamente cuando estaban pagando a los influenciadores les decían que tenían que hablar de esa expresión de las actas pero resulta que el tribunal supremo de forma magnánima los convoca a todos y les dice bueno tráiganme pues muestra como dice muestra las cartas que tienes a ver tráiganme todo el material electoral porque ya el consejo nacional electoral depositó ante el tribunal todo el material electoral cibernético los resultados del centro de totalización los resultados de las mesas electorales y las actas que cosa tan rara que te están dando la oportunidad tienes al planeta entero en tus medios y en tus redes hablando de las actas te están dando la oportunidad de que vengas con tus actas y digas mira aquí están mis actas o sea no llevaron ni los pendrive que se robaban Guaidó cuando trabajaban con Pumoy ni los pendrive que se robaban Guaidó o sea no llevaron pero ni una servilleta doblada para decirle al consejo al tribunal superior de justicia mira aquí tengo tres servilletas con unos números anotados ¿y cómo sucede eso y los medios de comunicación no advierten ese detalle y no se escandalizan y advierten a la gente que está bajo esa hipnosis de las actas de que ahí se está cometiendo una inconsistencia no porque justamente los medios los influenciadores y las redes hacen parte del plan no son testigos que están registrándonos hechos y no importa la verdad en este caso por supuesto no la verdad es la primera víctima exactamente y tampoco importa el conocimiento sobre el país o sea muchos de los que estuvieron aquí o los que hablaron sobre Venezuela no tienen ni idea de Venezuela les pagaron para decir estas palabras les pagaron para producir estos contenidos los periodistas vinieron a contar una historia cuando esa historia acaba el 30 porque no hay más violencia empiezan a irse si tú te das cuenta ahora están todos los medios internacionales con sus periodistas habituales los que hacen vida aquí si la violencia hubiera continuado porque los medios son fagocitadores de la violencia y creo que aquí una cosa muy importante así como en el año 2002 el comandante Chávez dice vamos a legislar en materia de comunicacional después del golpe porque el golpe fue mediático etcétera etcétera aquí también y creo que es parte de la ofensiva de la característica propia de Venezuela y es decir identificamos el golpe resistimos al golpe pero avanzamos sobre las causas que generan este golpe y hay que reconocer en este golpe el rol del ciudadano de verdad el real del señor de la esquina que no son bots que son reales y que fueron realmente la reacción verdadera ante el tsunami nunca visto yo creo que no hay por lo menos no hasta ahora en periodos tan extensos una ofensiva tan grande en materia comunicacional porque ya no son solo los medios como en el año 2002 sino que también están estos otros aparatos que llegan como explica muy bien el presidente de la asamblea nacional a tu celular están en tu casa comen contigo o sea toda la familia estoy inundado de eso pero la realidad real y el pueblo sencillo humilde la gente común y corriente fue la verdadera vacuna contra eso no hay otra explicación ninguna otra esta situación ha puesto sobre la mesa algunos conceptos guerra no convencional guerra cognitiva y ahora viene la ofensiva eso que dice patricia de la realidad y lo decía también también pere spirelli y de un modo lo mencionaba Olga también aquí hay una confesión hay una confesión los únicos representantes que tenía gonzález urrutia ante el consejo nacional electoral y ante el tribunal supremo de justicia son los partidos políticos que lo inscribieron a él como candidato que son tres un nuevo tiempo de manuel rosales la mesa de la unidad democrática de jose olis cartaya que se lo sopló story pero trataron de recuperar la tarjeta y jose simón calzadilla de movimiento por venezuela a ellos les preguntaron señores presenten las actas correspondientes presenten el material electoral que ustedes tienen a ellos y a todos los 38 partidos que participaron mira lo que respondieron textual no consignaron material electoral alguno argumentando que no poseen ningún tipo de documentación referida a este proceso electoral en tal sentido manifestaron que no tienen actas de escrutinio de los testigos de las mesas ni listados de testigos porque hay que tener testigos para acceder yo podría al tribunal supremo ah bueno convoco a los testigos para que ellos presenten las actas no tenían listados de testigos llegando incluso a sostener que no participaron en el proceso de traslado y resguardo de las copias de las actas de escrutinio que corresponden a sus partidos políticos y el tribunal agrega como consta en audio video y actas de sus comparecencias firmaron y si no tenían actas que publicaron bueno exactamente Rosales que yo dije hoy en la asamblea nacional y lo sostengo que tiene muchos defectos pero el de pendejo no lo tiene él sabe quien hizo toda esa patraña toda esa patraña la montó la montó sumate toda esa patraña completica como las primarias y toda esa patraña la montó sumate María Corina Machado González Urrutia con la participación de Jeff Bezos porque lo confiesa Jeff Bezos que proporciona las herramientas que tiene el hardware que tiene los software que tiene lo proporciona para mantener esos papeles sucios que ellos llaman actas y Rosales no se quiere meter en ese paquete esa es la verdad y por eso cuando le preguntaron donde usted tiene acta no yo no tengo nada y el otro Calzadilla y el de como se llama el otro y Cartaya Calzadilla y Cartaya cuando ven que Rosales dice no yo no tengo ninguna acta dice pues yo tampoco tengo acta como imparan resulta que ninguno tiene acta conclusión estoy esto ya es cosa juzgada porque si tú no vas y no presentas absolutamente ningún documento que contraríe no solamente lo que presentó el CNE lo que presentaron los partidos y lo que ocurrió en el peritaje que también los medios tratan de tapar eso que ocurrió que fue el peritaje técnico que es un peritaje en el año 2002 hubo un peritaje del Centro Carte para reproducir a través de un conteo rápido que es el resultado del referendo revocatorio contra Chávez había sido un referendo confirmatorio a favor de Chávez que dijo la mesa de la Unidad Democrática no participó en el peritaje del Centro Carte no fue y ese fue un peritaje del 0,5% de las mesas de votación aquí los expertos los expertos analizaron el 100% de las mesas analizaron las 30.026 mesas que hay en Venezuela que ahora todas son automatizadas y luego se dedicaron a chequear si lo que estaba en el centro de totalización se compaginaba con las actas de votación una cosa muy sencilla expertos nacionales yo creo que pocas personas pueden decir que tienen el nivel de esos 3 expertos nacionales que hubo y 5 expertos internacionales que tienen todos acumulan centenas de elecciones donde han participado o como autoridad electoral o como observadores internacionales analizando lo que dicen las actas y chequeándolo y comparándolo con el centro nacional de totalización automatizado que esa es la otra cosa en Venezuela el voto es automatizado lo otro es acompañamiento del voto que importa que es el voto automatizado lo que diga la pantalla y lo que diga la máquina de votación porque dicen no que si los papelitos que si no sé qué cosa claro en Venezuela hay tantas posibilidades de chequeo que hasta eso está eso es lo que el comprobante de resguardo existe pero eso no es un voto el voto es lo que diga lo que está establecido en la máquina de votación y chequeando todo eso llegaron a la conclusión de que el resultado en el cálculo matemático dio exactamente igual que lo que se expresó por el CNE el 28 de julio eso es lo único que es verdad eso es verdad fue analizado fue chequeado y fue confirmado tú le preguntas ahorita tú llamas ahorita a González Urrutia le dice salgase de baja de esa cama donde está usted asustado como está véngase para acá y muéstrame sus actas entrégueme las actas y no va a poder hacerlo porque todo era mentira todo sería una trama un montaje voy a pedir a la producción incorporar nuevamente a Miguel Ángel Pérez Pirela a la conversación y confirmar de que nos estaría escuchando para plantearle la pregunta justamente de lo que viene planteando el presidente de la asamblea nacional de una posición que desde hace más de 20 años no reconoce los resultados de los procesos electorales que participa en una elección presidencial pero siempre con cartas bajo la manga que no responde a las pruebas incontrovertibles de estas raciones de realidades que va marcando los eventos de las últimas semanas me gustaría preguntarte tal vez no es una pregunta muy profunda pero sí muy común ¿a dónde vamos a parar con este tipo de oposición Venezuela que no responde que no actúa en función de la sensatez y la coherencia? Bueno ¿a dónde van a parar ellos? ¿a dónde van a parar estos negadores de oficio de la realidad? ¿van a parar a la nada? ¿van a ir desapareciendo paulatinamente? Bueno ni tan paulatinamente porque un gran resultado de este 28 de julio y no quiero yo pecar de optimista es acaso una hipótesis que yo planteo es la desaparición de la extrema derecha venezolana es decir ellos sabían muy bien que después del 28 de julio ya no les iba a quedar más excusas y es por eso que ellos se van a las mal llamadas guarimbas que no son otra cosa que actos terroristas y es por eso que ellos terminan escapando hacia insisto yo ese triángulo de las bermudas bogotá miami madrid ¿a dónde van a parar ellos? porque otra parte importante de la oposición que era representada por ocho candidatos y por varios movimientos y por varios partidos políticos emergen es decir ellos lograron hacer algo que realmente es difícil de concretar ellos lograron en 48 horas entre el 29 y el 30 de julio dilapidar millones de votos que los tenían lo dice el Consejo Nacional Electoral no ganaron las elecciones presidenciales pero tenían un caudal importante de votos que podían ser invertidos en venideras elecciones legislativas de gobernadores estadales municipales de alcaldes y ellos solitos se encargaron de dilapidar todo eso y además ellos solitos se metieron en gravísimos problemas de delitos electorales pero también delitos de odio delitos de deshumanidad delitos vinculados al terrorismo etc porque es que y voy a la lógica aristotélica hay un principio fundamental de la lógica filosófica que es el principio de no contradicción es decir no es el caso de A y no A al mismo tiempo una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo es decir Miguel Ángel Pérez Pirera no puede estar en este lugar y en el estudio al mismo tiempo de la misma manera aplicada esa lógica aristotélica a esta gente no se puede decir que el Consejo Nacional no sirve y si sirve no funciona y si funciona al mismo tiempo es decir si funciona cuando María Corina Machado gana una curul si funciona cuando Leopoldo López gana una alcaldía si funciona cuando Manuel Rosales gana una gobernación actualmente gobernador si funciona cuando Ocarí gana una alcaldía cuando Guaidó gana una curul no funciona cuando pierden las elecciones durante 25 años no se puede seguir manteniendo este doble discurso este doble rasero según el cual el Consejo Nacional Electoral me sirve cuando gana y no me sirve cuando pierde y voy a un ejemplo mucho más reciente que está estoy seguro yo ya que estamos en una lógica cognitiva en la mente de todos los venezolanos y las venezolanas de bien que es el Tribunal Supremo de Justicia si funcionaba si existía si era válido cuando María Corina Machado fue hace unos pocos meses empujada por los Estados Unidos recuerdan ustedes ahora de pronto hoy por arte de magia el Tribunal Supremo de Justicia dejó de existir ¿qué destino para cerrar mi respuesta a tu pregunta hermano ¿qué destino le queda a ellos? evidentemente la nada la nada la no existencia porque quien hace de la realidad la nada quien niega la realidad o tiene gravísimos problemas psiquiátricos pero no me meto yo en ese campo porque está el doctor Jorge Rodríguez o simplemente en términos electorales va a terminar por desaparecer porque el pueblo lorenzolano ya finalmente lo reconoció y saben que detrás de esta negación de la realidad detrás de esta negación del principio de no contradicción se encuentra única y exclusivamente el hecho de que ellos quieren llegar a la presidencia de la república en medio de un baño de sangre y catapultado por los Estados Unidos hablando justamente de la perspectiva psicológica y tomando tu análisis Miguel Ángel no se puede andar en estas dos bandas en estas dos aguas ser y no ser al mismo tiempo pero en cambio tenemos esa oposición pero pudiese entenderse esta actitud por esa adicción compulsiva hacia lo paralelo a instalar siempre instancias irreales para justificar su actuación en este caso tienen también una dimensión de una realidad creada a través de redes sociales pero que no se corresponde a la realidad real como ya le decía Patricia las calles de Caracas hablan dan un mensaje distinto al que pudiesen darnos y ahorita abrimos algunas aplicaciones de redes sociales claro yo creo que tienen una confianza exagerada en lo delirante es decir porque eso no es otra cosa que un delirio cuando ellos niegan la realidad y inventen una realidad paralela eso se llama una idea delirante en cualquier manual elemental de psicología de psiquiatría cuando cuando yo digo que además en las cuatro personas que estamos aquí sentadas más pere espirela tengo a un marciano ahí dictándome lo que tengo que decir eso es una idea delirante ellos de manera permanente instalan delirios llamémoslo así sociales y esos delirios sociales lo que persiguen es lograr el control social de una determinada circunstancia una determinada situación hay gente que compra eso no tengas ninguna duda de eso y ahora tienen un poder tremendo que es el poder de la dopamina que está en las redes sociales la dopamina es un neurotransmisor que produce todo el tiempo satisfacciones instantáneas que luego requieren que vuelva que vuelva a reproducirse esa satisfacción por eso es que están diseñadas así Instagram es así Instagram es una red dopaminérgica completamente tú ves que está pasando todo el tiempo y el algoritmo de TikTok y el algoritmo de Instagram no es para que tú consumas también para eso pero es principalmente para que te pongan en una nube donde tú sientas que lo que tú estás viendo corresponde al universo por eso por eso ha aumentado de manera dramática las personas en este planeta que piensan que la tierra es plana ¿por qué? porque esos tierras planistas ven a otros tierras planistas que ven a otros tierras planistas y todos esos locos están diciendo que la tierra es plana y no hay nadie que los contradiga porque están absolutamente en esa nube es una nube como las que produce Trump y es una nube como las que intentaron producir ellos con estos con estos influenciadores y con estos como decía Patricia estas son las palabras claras que tú vas a decir esto es lo que tú tienes que mantener pero con un fin realmente tenebroso porque el fin último era que la persona de una determinada comunidad de repente se sintiera con el ímpetu y el afán de asesinar a su vecino o de linchar al otro o de tumbar una estatua imagínate tú de José Gregorio Hernández o si hay algo que es consenso en Venezuela es el fervor que el pueblo de Venezuela siente por José Gregorio Hernández pero el punto es que además a lo que aluden es lo que otros investigadores llaman el cerebro rexpiriano de cada uno de nosotros todos tenemos un cerebro que no está matizado ni por los sentimientos ni por lo intelectual ni por lo racional sino que está matizado por lo emocional más primitivo el miedo el afán de motor de la ansiedad la angustia la intención la intención de atacar al otro para ponerte sobre el otro además ayudaba con unas drogas especialmente diseñadas para eso el captagón que le dieron a todos estos violentos a todos estos malandros que se los dieron el día domingo y el día lunes y el día martes lo que buscaba era precisamente eso esa intencionalidad ellos confían demasiado en que siempre van a tener éxito y como bien decía Patricia antes cada vez más el pueblo de Venezuela se da cuenta no, no me vas a venir con el mismo cuento no me vas a venir ahora con el cuento fíjate que los Estados Unidos dijeron no, el presidente es este señor y después se dieron cuenta el papelón se dieron cuenta otra vez la de Guaidó otra vez ¿qué fue lo que generó Guaidó más que sufrimiento para el pueblo de Venezuela que vio como nos robaron pero miles y miles de millones de dólares solamente con el montaje de ese gobierno paralelo porque no vengas o sea no creas tú que solamente no vamos a participar todos en esta realidad paralela y en esta edad delirante no detrás de eso hay un fin y el fin es apropiarse de Venezuela robarnos CITGO robarnos los miles de millones de dólares que teníamos depositados en bancos del extranjero robarnos monómeros financiar campañas para poder hacerse esta señora Machado le dijo a Elon Musk se lo dijo que su bendito cohete de porquería iban a despegar de Jeca Bruta se lo dijo en una conversación telefónica que fue públicamente difundida es decir te entrego el delta del Orinoco te entrego toda una vasta zona donde ¿qué está ahí? la faja petrolífera del Orinoco eso es está completamente claro entregaron la Guayana Esequiba cuando lleguemos al gobierno le entregamos la Guayana Esequiba al ExxonMobil a todo eso se comprometieron con la prepotencia que les caracteriza porque pensaban que iban a tener éxito en su plan no contaban ni con la fuerza del Estado venezolano y como ahí bien decían Patricia y Olga tenemos que aprender también de las propias debilidades porque este es un libro maravilloso pero ellos también lo han estudiado para ver cómo se cuelan para hacer daño y yo insisto una cosa es así como después del golpe de abril del 2002 que fue dirigido por los medios de comunicación se legisló y se actuó para establecer el mecanismo de control del Estado en el sentido de que el Estado tiene que controlar para poder regular a la sociedad ahora nosotros tenemos que ver cómo es que esta gente entra en el sistema político solamente para como tú lo llamabas hacer un fraude a la ley eso es inaceptable yo opino y voy a insistir en que además de mi opinión es lo que está aquí y es lo que está en la sentencia del Tribunal Supremo si usted es alcalde opositor de un municipio usted tiene que acatar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y si no la acata aténgase a las consecuencias yo no estoy amenazando a nadie solamente estoy advirtiendo que la ley es la ley y la ley es para todos si usted es gobernador de un Estado tal o cual o Pascual y usted no acata vaya buscándose otro trabajo porque así como se legisló en el 2003 para regular la acción criminosa de los medios de comunicación nosotros vamos a legislar para que quien participe en política acate todas las reglas del juego democrático y si no la puede acatar échate por un lado hablando de acatamiento Olga cuáles serían las consecuencias que acarrearía para quienes en este caso o en otras circunstancias una decisión del Tribunal Supremo de Justicia no acata una resolución y que se pueda aplicar el caso político tiene privativa de libertad pero es que en este momento no es solamente desacato estamos en la usurpación de funciones fraude de la ley estamos hablando también de delitos electorales como forjamiento de material electoral o sea se va sumando recuerda que nosotros digamos que en los juicios penales lo que se hace es una sumatoria de los hechos electivos y eso digamos que tiene un número de castigos es decir lo máximo en Venezuela son 30 años pero si tú acumulas 200 años en delitos que si los acumula igualmente son 30 años porque ese es el máximo que establece la Constitución no se acumulan las penas yo quisiera comentar algo muy importante que yo creo que es necesario también decir no solamente se certificaron los materiales electorales presentados se validaron los resultados pero también se ratifica la fortaleza del sistema electoral eso fue fundamental o sea que a pesar del ataque masivo que recibió el sistema de transmisión para ralentizar la totalización los resultados están íntegros y fue comprobado por expertos tanto nacionales como internacionales que tienen como dice el presidente de la asamblea tienen digamos que la máxima experticia no estamos hablando de expertos sin experiencia como los de la OEA los de la Unión Europea estamos hablando de personas que han sido quienes han administrado elecciones en sus países o han organizado misiones de observación durante 30, 40 años estamos hablando de gente que sabe del tema realmente como técnicos electorales justamente sobre el tema de los resultados al mismo tiempo que se desarrolla la narrativa de las actas las actas las actas otros dicen publicen los resultados en la página web y en ese recorrido creo que se omite un factor importantísimo que se mencionó hoy en la decisión que leyó la sala electoral que fue la ratificación de que se sometió al sistema electoral a un ataque inédito e intensivo de ciberataque en estas condiciones se puede están creadas las condiciones para que la plataforma la página web del CNE pueda publicar qué sucede si no se publica en el tiempo estipulado hay algunas otras alternativas legales para que las personas puedan tener acceso a esa información y digan bueno ya aquí están los resultados oficiales y se cerró también este capítulo ellos hablaron ellos hablaron de las actas hasta hoy anótalo anótalo que a partir de mañana no vuelven a hablar las baterías a partir de mañana no vuelven a hablar de las actas Carlos anótalo no vuelven a hablar de las actas incluso cuando empezaron a aparecer muertos votando en el registro electoral que ellos publicaron supuestamente en un alarde de maestría tecnológica y usaron un registro electoral donde al menos cuatro millones de personas fallecidas desde el año 2000 hasta la fecha estaban en ese registro electoral al menos cuatro millones de personas se inundaron las redes sociales de gente denunciando situaciones como esta igual esto mata las actas porque si los tres representantes de los tres partidos de González Urrutia dicen que jamás tuvieron acceso a ningún acta como dicen los abogados la defensa al menos en las películas la defensa descansa ya 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 olvídate esa ola de agua sucia que levantaste va a ser sustituida por otra ola de agua sucia luego está el tema de la publicación y la sentencia también lo señala la sentencia señala que en efecto nunca antes en la historia de este planeta en unidad de tiempo es decir en ese tiempo en que se estaban transmitiendo los resultados por la publicación había sido atacado como esto fue atacado hay algo que es muy importante en el sistema electoral venezolano que a veces cuesta un poco explicarlo la mayor parte del sistema electoral venezolano por ejemplo los resultados no viajan por internet para evitar los ataques pero lo que se va a publicar si tiene que viajar por internet porque se publica en una página web y eso fue lo que destruyeron estas ratas destruyeron o han ralentizado no, no, no lo atacaron y lo destruyeron lo tumbaron está tumbada la página web del Consejo Nacional Electoral pero el tribunal resuelve el tema porque en la parte el punto sexto en el exhorto dice exhortamos al Consejo Nacional Electoral para que publique los resultados en la Gaceta Electoral lo que no contaban estos terroristas cibernéticos es que el artículo 155 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y lo dice la sentencia del Tribunal Supremo dice el Consejo Nacional Electoral ordenará la publicación de los resultados de los procesos electorales en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela esta Gaceta que es impreso claro es impreso y óyeme búscate la Gaceta Electoral del año 2018 esta empresa y y ese documento ya quedaría como oficial y cumplimiento que es el único oficial según la ley no es la página web no el documento digan ustedes de los consultas el documento oficial es la Gaceta Electoral por eso existe la Gaceta Electoral así como si a ti te nombran ministro y y no sales en Gaceta fíjense que sale en Gaceta papá porque si no sales en Gaceta no eres ministro todavía para eso existe la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela otro tanto ocurre con la Gaceta Electoral en el año 2018 se publicaron los resultados en la Gaceta Electoral en el año 2013 cuando resultó electo Nicolás Maduro Moros contra Enrique Capriere Radon que en las elecciones presidenciales se publicaron en la Gaceta Electoral en el año 2012 donde resultó electo Hugo Chávez presidente constitucional contra Capriere Radon se publicaron en la Gaceta Electoral sigo en el año 2006 donde resultó electo Hugo Chávez contra Manuel Rosales se publicaron en la Gaceta Electoral y todavía el Consejo Nacional Electoral tiene 30 días desde el año desde el día 28 desde el día 29 que fue proclamado el presidente Maduro tiene 30 días para publicar en la Gaceta Electoral que es el único requisito que exige el artículo 165 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales sobre eso que está mencionando quiero incorporar otra vez 155 155 nos faltan unos 12 minutos y quiero incorporar en esta última parte a Miguel Ángel Pérez Pirela si todavía está conectado con nosotros para justamente preguntarle sobre esto que está planteando el doctor Jorge Rodríguez sobre si están planteadas estas situaciones o escenarios en la ley de la publicación de los resultados en una Gaceta esto lo ignora la dirigencia opositora que lleva adelante estas narrativas de actas de publicación o están manipulando son ignorantes o manipuladores es la pregunta que le quiero dirigir a Miguel Ángel Pérez Pirela si nos está escuchando a esta hora ya te vemos en pantalla ignorantes o manipuladores son ambos aquí tengo una perspectiva el doctor Jorge Rodríguez son ignorantes o manipuladores esta dirigencia opositora llevando adelante esta narrativa de actas y publican en la página web no hay forma de que se pueda oficializar estos resultados e ignoran este detalle que está mencionando el doctor Jorge Rodríguez que se van a publicar en una Gaceta bueno es una pregunta muy difícil porque solamente me das una opción al decir oh yo creo que hay mucha ignorancia y también hay mucha manipulación hay hay un hecho que a ellos lo ha caracterizado durante estos últimos 25 años y es menospreciar a la revolución bolivariana es menospreciar al chavismo comenzando con el comandante Hugo Rafael Chávez Frías y pasando por Nicolás Maduro si recuerden que en las primeras de cambio al inicio del del siglo del siglo 21 ellos hablan de las hordas chavistas ¿no? ¿cómo puedes ser tú chavistas siendo tan inteligente o tan bella o tan y ellos se han vendido internacionalmente como una especie de lumbreras especialistas en absolutamente todo todistas todistas y y esta y este menosprecio este menosprecio al pueblo venezolano al chavismo ha hecho que precisamente el chavismo como dicen los franceses se eternicen el poder de forma democrática claro está entonces esta esta ignorancia que algunas veces puede ser incluso adjetivada de 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 supina viene como toda ignorancia acompañada por una grandísima arrogancia ¿no? bueno los los adjetivos que ha utilizado Jorge Rodríguez que no los voy a recordar yo aquí en aquel momento para para tildar a Juan Guaidó son realmente de para coger palco como se dice popularmente ahora esta ignorancia también evidentemente es acompañada por una por una grandísima manipulación ellos de todas todas desconocen las leyes venezolanas a ellos no les importa las leyes venezolanas ellos desprecian las leyes venezolanas y por lo cual tampoco tampoco las conocen de vez en cuando aparece por ahí aparecen supuestos eruditos de alguna academia trasnochada o de alguna universidad autónoma o privada a dar cátedras de pero finalmente nos damos cuenta que responden más a intereses y a pagos de 15 y último que a reales investigaciones hay que decir y esto yo lo digo con mucha humildad que en las filas del chavismo no solamente hay especialistas electorales hay hay constitucionalistas hay grandísimos científicos artistas de renombre pero sobre todo la fuerza de inteligencia mayor que tienen las filas chavistas es la inteligencia del pueblo venezolano y aquí recojo las palabras de mi querida amiga Patricia Villegas que decía poco antes sin la inteligencia del pueblo venezolano que es una inteligencia como dicen los sabios milenarios del altiplano latinoamericano es una inteligencia sentipensante que piensa y siente al mismo tiempo sin esa inteligencia Venezuela ya estuviera Dios nos guarde en una guerra civil mira uno que vivió tantos años en el extranjero se da cuenta que pocos países en el mundo hubieran resistido a embestidas de odio tan grande como la de las guarimbas 2014-2017 a intentonas de golpe de estado a intentonas de invasión a intentonas de magnicidio a blackout del ex es decir el pueblo venezolano y del 28 de julio se creció el 28 y después del 28 se creció aún más es un pueblo realmente sentipensante que no ha querido caer en la ignorancia supina de una parte extremista que se cree élite pero tampoco tampoco se ha dejado manipular valga la redundancia por las manipulaciones de otra parte extremista de la derecha venezolana que y discúlpenme la expresión no tiene nada que ver con la oligarquía bogotana o hasta rioplatense que de alguna forma posee un poco más de educación es decir estos apellidos este puñado de familia estos amos del valle ni siquiera se tomaron el tiempo a pesar de todo el poder y dinero que tenían de formarse por eso basta ver la historiografía del siglo XX y del siglo XXI artistas cineastas escritores pintores escultores todo viene del seno de las luchas populares generaciones enteras de pensamientos que se han forjado en el calor de las luchas y de las revoluciones y de las rebeliones en Venezuela esta élite racista xenófoba que desprecia al pueblo venezolano y así responde a tu pregunta es ignorante y es manipulador dos características a la vez no se podía descantar y bueno gracias por ese análisis y la respuesta que nos ha ofrecido Miguel Ángel Pérez Pirelli agradecido por tu participación en este programa especial para revisar justamente las implicaciones las lecturas de lo que fue esta decisión que se leyó más temprano de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia convalidando el resultado el boletín que ofreció el día 28 ya en la medianoche ya para el 29 el Consejo Nacional Electoral ratificando la victoria del presidente Nicolás Maduro Moro nos quedan cinco minutos y quiero aprovecharlo ya en estos minutos finales para compartir sus reflexiones y un poco en la línea de lo que venía reflexionando Miguel Ángel Pérez Pirelli diciendo que es imposible decir o es ignorante o son manipuladores sino las dos cosas a la vez y también agregar que lamentablemente tenemos una élite que puede tener mucho dinero pero sabe tampoco que es peligrosa por eso yo creo que hay que reconocer que hemos estado todos en este país y también poblaciones de otros países yo diría que particularmente en América Latina en Chile y en Argentina como para usar una imagen hemos sido como ratoncitos de laboratorio durante estos días y de manera muy importante 28, 29 y 30 es decir se ejerció una gran estrategia en el campo comunicacional político internacional para deshacer el estado venezolano para golpear el poder electoral pero por ahí también después golpear el tribunal supremo de justicia golpear el poder ejecutivo en cabeza de un presidente que está electo y reelecto y bueno y poner en jaque nuevamente al estado creo que esa es una de las primeras grandes ideas que pueden quedar a partir de hoy estamos en otro escenario o sea se ha derribado se ha echado por tierra ese golpe como ese era un muchacho se desbloqueó un nivel y empezamos a partir de hoy comienza otra cosa y cuando uno ve que comienza es que hay una situación de hecho y de derecho pero el presidente de la asamblea nacional ha dicho vamos a legislar es decir frente a un golpe va a haber más legislación que es la legislación son las reglas del juego y por tanto hay una protección también a la gente a cual gente a todos nosotros que somos esos ratoncitos de laboratorio que hemos estado así apabullados durante todos estos días en qué materias en las que ellos han dicho más democracia porque además en este país nuevamente vamos a elecciones o sea este domingo hay elecciones frente a la otra palabra que yo diría que también fue una palabra muy fuerza y que seguramente por ahí van a salir los testimonios de que les pagaron también para usarla que es dictadura dictador la realidad real la realidad real de esos ratoncitos de laboratorio para usar esa imagen es que este domingo volvemos a las urnas no existe no es posible congeniar estas dos realidades la realidad real de un pueblo que vuelve a votar y la realidad virtual que te dice que vives en una dictadura entonces creo que ante este hecho este golpe de estado que concluye hoy o que se cierra hoy este capítulo se está diciendo desde el estado venezolano más democracia más legislación y por supuesto en materia comunicacional un montón de cosas que hacer el propio ministro yañez ha hablado en algunos otros espacios y creo que se pone sobre el debate público el tema de la formación o sea no es solo producir contenidos o sea el estado venezolano se ha dado una gran oportunidad de producir contenidos en distintas plataformas durante todos estos años pero hoy se encuentra claro frente a la realidad de este golpe de país no se trata solo de producir contenidos sino que tenemos que alfabetizarnos todos como sociedad desde la más temprana escuela y además tenemos que tener autopistas propias es decir eso que hoy podemos entender como grandes laboratorios contra nosotros por esa imagen que he estado tratando de usar esa red social que se llama X esta red social que se llama TikTok funcionan de esta manera tenemos que desnudarlas pero al mismo tiempo tenemos que hacer otras estamos aprendiendo a vernos también con sentido crítico claro y eso no es menor en medio de un golpe de estado o sea hubo una actitud pedagógica y de protección durante este tiempo en términos comunicacionales que me parece que también es muy paradigmática y que tendremos que estudiar porque si eso también fue una vacuna que ayudó a un pueblo que es comunicador y que al fin y al cabo en medio de toda esa avalancha de todo ese tsunami siendo un ratoncito de laboratorio dijo ya va hay una realidad que está ocurriendo allí que no es la mía y yo voy a creer a lo que tengo aquí al lado a lo que estoy viendo a lo que estoy viviendo por encima de lo que se dice Olga tomando la línea de la reflexión que nos deja Patricia este país fue sometido prácticamente a un campo de concentración mediático en estos días la reflexión no es mía sino de Alejandro Krivinski periodista argentino que ha venido trabajando mucho este concepto un campo de concentración mediático y al mismo tiempo la metáfora tomando prestado otro evento histórico un Stalingrado nos han asediado con una intensidad tan potente con estos contenidos agresivos que plantearon una batalla épica en el sentido Venezuela consciente y conscientemente fue el escenario de una batalla del fascismo en contra o de la democracia en contra del fascismo compartes tú esta reflexión mira yo creo que nosotros tenemos 25 años luchando por conceptualizar lo que estamos viviendo hay una claridad absoluta en el pueblo venezolano que no tenemos una crisis política como han querido ver los medios internacionales y estos factores que nada están en vivo exactamente lo que ha habido es una agresión contra la institucionalidad democrática por parte nuevamente de este sector de extrema derecha que quiso desdibujar los límites de nuestro derecho los límites de nuestro derecho me refiero a nuestro ordenamiento de nuestra constitución pero otra vez a través de una solución constitucional se dio respuesta para defender a todo el pueblo venezolano la soberanía del pueblo venezolano de esta nueva agresión que como dice Patricia finaliza hoy con una decisión de la única instancia jurisdiccional electoral y que ratifica nuevamente como decíamos antes que tenemos el mejor sistema electoral del mundo que sigue siendo el sistema de vanguardia y hemos demostrado que efectivamente fue una agresión y que el pueblo venezolano puede continuar en paz trabajando estudiando participando en estos espacios de forma pedagógica porque tenemos que seguir trabajando como decía tanto Patricia como Jorge Rodríguez tenemos que trabajar después de lo aprendido en un nuevo espacio para legislar en un nuevo espacio tenemos que legislar sobre nuevos elementos y a eso vamos todos doctor su reflexión Carlos los gendarmes de ese campo de concentración que tú mencionas que me parece una excelente metáfora son robots los gendarmes que mediatizan a toda una sociedad ni siquiera son seres humanos cada vez que el presidente Maduro tiene una locución o Diosdado está con el programa además de todos los dirigentes opositores sobre todo los de la derecha que no se pelan el mazo prenden la fábrica de bots y son verdaderos robots los que intentan no solamente amedrentarte no solamente bulearte sino también diseñarte tu manera de pensar tus gustos hay robots cuidándote a tus hijos en este momento el robot que está ahí puesto en forma de algoritmo o de inteligencia artificial es el que está siendo de de niñera de muchos niños o el que está siendo de cuidador de muchos niños hay países del mundo que ya están prohibiendo el uso de tabletas en las escuelas y lo consiguen y lo llaman así este es un territorio libre libre de redes de redes sociales volviendo al cuaderno volviendo a eso yo personalmente lo digo a mi internet ni me interesa yo ni sé no sé cómo se usa eso pero tiene red social tiene instagram si la tengo pero la tengo a manera de un medio de comunicación social y además de la manera tan tradicional que realmente no necesitan quitarme los seguidores porque tengo muy poquito en cambio al presidente Maduro se lo vienen quitando porque como tiene tanto a mi no es necesario porque realmente tengo tan poquito porque no me interesa no me interesa eso jamás he tenido una cuenta de facebook ni la voy a tener tengo una cuenta secreta de tiktok para ver cosas de libros para ver cosas de cosmología para ver las cosas que realmente me interesan en mis momentos de esparcimiento pero aún así estoy considerando seriamente salirme de eso también un minuto más de preguntas provocadoras aprovechando que también tiene un perfil literario lo que sucede en Venezuela ¿se parece a una novela de realismo mágico o distópico? no yo creo que intentó montarse un elemento distópico a mi se me parece mucho a esta novela de Fahrenheit 451 451 se llama esa novela donde quemaban los libros 451 era la temperatura en que los libros eran carbonizados los bomberos que quemaban los libros porque era un delito tener libros exacto se parece mucho a esto pero con final feliz así como el final feliz de la novela Fahrenheit 451 fue la memoria de los seres humanos que como le quemaron todos los libros se los memorizaron y empezaron a reproducirlo a uno y a otro y a otro esa habilidad de contar que tienen los seres humanos desde la misma aparición de la civilización humana creo que es lo que nos va a salvar porque en este momento nos volvió a salvar la realidad ellos intentaron quemar los libros pero ya nosotros no lo habíamos aprendido y le dijimos esto que tú estás diciendo no es la verdad la verdad es que el 28 de julio el pueblo de Venezuela eligió a Nicolás Maduro Moros presidente de esta república agárrate tus influencers agárrate tus bots agárrate tus redes sociales y te los metes por donde te quepas porque al final se impone la realidad real relación de realidad es la palabra la expresión que se ha repetido con gran fuerza durante este programa especial de verdad agradecido un programa bastante completo con periodistas periodista abogado presidente de la asamblea nacional diputado escritor también psicólogo psicólogo y también nuestro compañero Miguel Ángel Pérez Pirela filósofo también comunicador y de verdad que agradecido por tener esta oportunidad de compartir este programa especial con ustedes y para hablar sobre lo que fue esta decisión esta sentencia de la sala electoral del tribunal supremo de justicia que puso dosis de realidad a la pretensión artificial de crear escenarios reales de violencia para desestabilizar y desencadenar un golpe de estado en nuestro país y seguir avanzando sobre esa pretendida agresión por parte de factores nuevos que estamos conociendo que estamos mencionando en el relato de la historia contemporánea de nuestro país que es ese imperialismo tecnológico que está intentando intervenir en nuestro país desquiciarnos apartarnos de la realidad para atarnos a estos aparatos a esta dimensión digital que nada tiene que ver con esta conexión real que tenemos en este instante en este programa y también cuando salimos una vez a la calle y nos enfrentamos y nos conectamos con la realidad muchísimas gracias por conectarse con Venezolana de Televisión por compartir este momento este espacio para reflexionar justamente sobre esta decisión de la sala electoral del tribunal y se ratifica la elección inequívoca del presidente Nicolás Maduro Moros como presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela hasta luego programa especial